El Papa Francisco se manifestó a favor de que las parejas homosexuales sean protegidas por leyes civiles. En un documental presentado en miércoles en Roma, el jefe de la Iglesia Católica indicó que las personas homosexuales tienen derecho a estar dentro en una familia, son hijos de Dios, tienen derecho a una familia. Añadió que no se puede echar de una familia a nadie, ni hacerle la vida imposible por eso, y que lo que hay que hacer es una ley de convivencia civil, porque tienen derecho a estar cubiertos legalmente. El documental, realizado por el estadounidense de origen ruso Evgeny Afinevsky, fue presentado en la fiesta del cine de Roma. En sus declaraciones, el pontífice hace referencia a su batalla en Argentina, cuando era arzobispo de Buenos Aires, a favor de una ley para las uniones civiles y a su oposición a llamar matrimonio a esa unión. En ese entonces, su posición sobre un tema que divide a la Iglesia, había sido considerada ambigua. Tras su elección en 2013, Francisco adoptó un tono más tolerante hacia la comunidad LGBT, lanzando su famosa frase, ¿Quién soy yo para juzgar?, y recibiendo en varias ocasiones a parejas homosexuales en el Vaticano.